Música Besándome la boca me dijiste Solo la muerte podrá alejarnos Y fue tan hondo el beso que me diste Que a mi cariño lo encadenó ¿Qué culpa tengo yo si otros amores Me arrancan de tus labios los traidores? ¿Qué culpa tengo yo de amarte tanto Si fue tu boca quien me enseñó? En un beso la vida En tus brazos la muerte Me sentenció el destino Y sin embargo prefiero verte En un beso la vida Te entregué y me has mentido Y si ayer me hirió tu olvido Hoy me matará tu amor Si el eco de esta pena te conmueve Para que cure mi mal de ausencia Verás que el pesimismo que me envuelve Será alegría para los dos No sé si el eco de esta